Tras dos meses y unos días de intensa lucha por su vida, Samir Antonio Torres Chávez de 24 años de edad falleció en las últimas horas como consecuencia de un atentado sicarial ocurrido en el sector de La Rampa, como uno a uno de Barranca Bermeja, el pasado 3 de abril. En aquel fatídico día, Torres Chávez fue ingresado a la clínica La Magdalena por agentes de la Policía Nacional luego de que dos sujetos en una motocicleta le propinaran dos disparos con arma de fuego y huyeran del lugar. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven no logró recuperarse de sus heridas y lamentablemente perdió la vida. Este hecho ha dejado concernada a la comunidad de Barranca Bermeja y se espera que las autoridades realicen una exhaustiva investigación para dar con los responsables de este violento acto.